Meibor, vamos ya con los asuntos que nos llaman y sobre todo esa noticia que habla que los archivos del FBI revelan un plan para matar a Isabel II durante su viaje a Estados Unidos en 1983. Cuéntenos, cuéntanos Meibor, exactamente qué es lo que pasó y ese intento de asesinato de Lyra. Mira, bien interesante lo que ha salido a raíz de la desclasificación de información. Porque muchos habían planteado eso como una hipótesis, pero nunca ha habido hasta el momento ningún tipo de documentación que probara o evidenciara esas hipótesis y ahora es el mismo gobierno federal el que permite a través de la desclasificación de esa información poner de manifiesto que ciertamente hubo una componenda que no era una teoría conspirativa cuando se discutió y que prácticamente se ejerció lo que en aquellos momentos caracterizaba al sistema de seguridad de los Estados Unidos y al servicio secreto para abortar cualquier plan que hubiese en presentación de personas que tenían ese alto nivel. Se ha venido discutiendo, Jesús, a raíz de ese informe que ha sido publicado la diferencia que había entre aquellas agencias federales y lo que hay hoy en día donde hay no una autocrítica por parte de la agencia, sino señalamientos en relación al incumplimiento de protocolos. Señalamientos en función de la violación de la norma por parte de esas agencias que en el siglo XX sirvieron de muchos de modelo para este tipo de acciones que evitaron que se produjeran atentados de esta naturaleza a dignatarios que estuviesen presentes en los Estados Unidos. Cosa que hoy en día pues lo que se tiene en estos momentos son críticas y en la medida en que se ha venido conociendo muchos lo llaman aquí la putrefacción que hay en las agencias, en esa misma medida se compara con lo que hubo y lo que hay y el daño que hace la partidización a las agencias de inteligencia.